Nuestros pases se dan a descargar la puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertarla mi vida sabrá algo que no conoce ¡Vamos! Cuidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé un fio de los cantar en la noche sin rumbo ¡Vamos! ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¡Qué bonito! Y al despertarla mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! Bueno, no sé si le doy pa'